¡Adiós! El aire caliente duerme entre los pinos, la arena reseca, se alza el remolino, el mar en la siesta parece dormido. Ha vuelto el verano y tú no has venido, todo parece distinto desde aquel verano que juntos vivimos los dos, todo parece distinto desde aquel verano y hoy solo me queda tu adiós. Sabor, 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 sabor y exageras. Un dolor que quema y anuncia el espío rondando lugares que ayer conocimos. El sol es un rostro, burlón y amarillo, ha vuelto el verano y tú no has venido. ¡Sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo parece distinto desde aquel verano que juntos vivimos los dos, todo parece distinto desde aquel verano y hoy solo me queda tu adiós. ¡Adiós! 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 Gracias.